Y es que quisiera saber ¿Quién piensas tú que soy yo? ¿Qué es lo que esperas de mí? Para seguirme hasta aquí No sé si vamos, ya no regresamos No veo principio ni fin Desde un remoto lugar Desde otra generación Una forma de pensar Fuimos tan solo una opción Mucha inocencia Un poco de paciencia Eterno prueba y error Tú te podrás alejar Más lo que diste de ti Eso que preguntas hoy Me lo podrías repetir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!